Ya estamos de vuelta desde Miami, vía satélite, para toda América. Pero antes de dedicarles mi última canción, quisiera, por favor, y enviar de mi parte un saludo muy especial y muy cariñoso para toda esa gente que hizo posible este show. Y en particular, a este maravilloso público que me ha estimulado con su presencia esta noche. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!